El amigo Walter Rodríguez 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 los clásicos coperos del 15 y 22 de julio con otros nombres que ya no sean los que tienen en su fila. Si bien es cierto es que podrían traer a algún futbolista que al 28 de abril se encontrara en condición de libre, no solo los casos de mayor ruido que podrían provocar y por cierto, no solo de ruido, sino de potencial. Muy bien, ahí tenemos la noticia entre Nacional y Peñarol que van a cruzarse en octavos en la Copa Sudamericana con la fuente de ovación. Justamente se hablaba en redes sociales que se podría traer a tal futbolista, a tal otro, de tal cuadro para potenciar, para poder ganarlo, porque a lo que causó esto es que hace 22 años que no pasan una Copa, que se enfrente un clásico, empezaron a especular los hinchas de que se podía traer al fulano, al mengane y todo eso. Entonces era eso a lo que hacía referencia. Muy bien, tenemos algunos mensajes de la audiencia con respecto al tema del invitado. Tienen mucha razón, han dejado de lado otras patologías y eso de atención presencial es lamentable. Están jugando con la gente y como usuario tiene derechos. Dice la vecina por acá. Vamos con otro. Dice, buenos días, muy bien por Henry. Quien venga a la dirección del hospital va a ser igual y los o las enfermeras se creen dueños del hospital, tratan a la gente como con asco, te miran, como andás vestido, etc. Matilda Ayala, una gran persona y médico, ese señor que está hablando y culpando a todo el mundo. Por favor, gracias, muy buen programa. No es si hablando o culpando, simplemente la gente está viendo las carencias que tiene. Estuve con COVID positivo, me hice test y a los 5 días se resultaron y me llamaron y consulta sumando los días. Fueron 35 de cargar la atención, una grosería de 5 personas. Una fue amable, suerte en esa cuestión. Fue un compromiso muy bien. La vecina también nos hablaba a través de la transmisión de Facebook. Saludos a todos, la gente que se comunica a través de nuestro número, 092-340-533. Ese es el número del cual ustedes quedan registrados y que este mes vamos a hacer justamente el sorteo de la cocina, el Alfin, que se llama, ¿no? Ahora sí, ahora sí sabemos el nombre. Alfin. Bueno, bueno, tengo que... Anafe, Anafe. Tienes que ponerme en la imagen, tienes que poner acá. Anafe, así yo no me olvido. Ese es el Anafe que vamos a... ¿Por qué le ponen un nombre tan raro, no? Que vamos a regalar de la mano de la gente de Bendita Locura, un Tortillas TV en el programa 3 de la mañana. Vamos a regalar eso. La gente llama, 092-340-533 al mensaje del programa, del canal y está participando por ese Anafe, que es una gentileza de Bendita Locura. Esta tienda que está arrancando con nosotros, también está arrancando allí en la ciudad hermana de Cuaraí. Quiero mandarle un saludo grande al amigo Carlitos Falco, que fue el que hizo toda la parte gráfica. El otro día se comunicaba con nosotros. Un abrazo grande, Carlos. A toda la gente que anda por ahí, también que tengan una hermosa jornada. A la familia Ferreira, que en la jornada de ayer estuvieron completando 77 años con la empresa Ferreira, el cual el viernes vamos a hacer un reportaje. Vamos a ver si llegamos bien para que salga en la vuelta. Vamos a hablar con Ricky, con Ana Silvia también. Ana Silvia que es de las pocas choferes de Omnibus que tiene en el interior del Uruguay. En la capital se ven más, pero acá en el interior no se ve mucho y Ana Silvia justamente era una de las choferes. Ya llega a Punto de Luz en vivo, amigas y amigos. Martín Piña, cumbia para mi pueblo, es la música que va a cerrar el programa en la mañana de hoy. Saludos a todos. Creo que no me olvidé de nada. Ah, me viste de tienda La Bohemia en Lecobar 2.11 como todos los días. Estamos allí esperándolos con toda la moda para este otoño-invierno y por supuesto almorzo en Pichas del Este. Y nos calzamos con la gente de Mónaco. ¿Nos vamos? Nos vamos. Mañana nos volvemos a reencontrar a las 11. Quédense ahí. Mañana con Jorge Abreu, que está completando 50 años de radio. Mañana un programazo, eh. No se lo pido.